Más Latinos de Azteca. Hoy nos encontramos desde Andrés Carne de Tres que servirá como casa de nuestro programa. En el día de hoy Más Latinos tiene un gran especial desde Andrés Carne de Tres. Hoy damos inicio con un nuevo segmento que destaca la mujer de habla hispana porque sabemos que belleza es sinónimo de latino. Salud, música, entretenimiento en el programa que paraliza la gran manzana. Prepárense en sus casas. Esto es Más Latinos. Este programa es presentado por Icon Parking. Visita nuestra página www.icomparking.com y se parte de nuestra compañía o llámanos al 1-800-741-5108 Elite Smile Comunícate con nosotros al 908-355-0300 o visita nuestra página www.elitesmile.com Bueno muchachos, les comento que estamos haciendo un concurso que va a empezar cada ocho días y es muy fácil. Suban sus selfies con el hashtag Más Latinos y van a ganar una cena con nosotros el grupo de Más Latinos aquí en Andrés Carne de Tres y también el look del día. Bueno, explíquenme eso. Tomo la selfie, la subo con el hashtag de Más Latinos y luego... Ah, muy importante. Tienen que marcar de dónde son y en qué lugar de Nueva York están. Es súper fácil, nada más salgan mientras están caminando vienen a un lugar bonito se tomaron la foto hashtag Más Latinos nombre de dónde son apellido edad y aquí concursan y se ganan la comida con nosotros y el look para que pongan mamacitos papacitos. Bueno, muy interesante eso porque estamos dando concurso, información noticias y muchas cosas más en Más Latinos. Así es señores, venimos cargados de muchas notas e información y para dar inicio vamos con nuestro nuevo segmento modelo latina en este su programa que llega a sus casas a través de Azeca. Hola a todos mi nombre es Johanna Heredia y soy la modelo invitada aquí en Más Latinos. ¡Gracias! 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 Continuamos con Más Latinos y para nosotros es muy importante traer mensajes de motivación para todos ustedes y qué mejor que con un invitado muy especial que ustedes ya conocen y que seguro se ha quedado en sus corazones aquí los dejo con Christopher ¡Gracias! 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 estoy muy contentos de estar aquí hoy con ustedes y recuerden que cada dos días estaré aquí con el mensaje de motivación hoy te quiero decir que la vida es un regalo de Dios es muy corta por eso debemos mirar hacia hacia frente y van a haber obstáculos van a haber errores pero con un pensamiento positivo y un buen deporte no van a haber límites pero es por eso hay que sobrevivir a nadie y tratar que no quedan los campos entonces a sobrevivir en serio aquí con más latinos estás viendo más latinos bueno y seguimos aquí en Andrés Carne de 3 estoy con Alejandro Alejandro cuéntanos un poco qué es lo que estamos viendo en este momento en este momento estamos viendo la solterona y la trópica piña colada la solterona me gusta ¿por qué la solterona? aquí vienen las mujeres se toman una y se albieran de todas las penas eso está bueno eso está bueno pero esa piña colada también está muy buena cuéntanos un poco cómo cómo la estás haciendo bueno la piña colada es una mezcla especial de nosotros viene con coco leche y es frizada la solterona viene con margarita y la puedes escoger entre maracuyá, mango, fresa o en la roca si deseas se ve muy rico se ve muy rico eso hágale y cómo es el ambiente que se vive aquí en Andrés Carne de 3 el ambiente de acá es excelente excelente yo estoy que las pruebo las puedo probar hágale parce vamos a probar la solterona porque la solterona como que está buena ¿y qué tal la piña colada? vamos a verla ¿me puedo tomar las dos? claro parce las que quieras esas dos y muchas más entonces aprovechemos también a recordar a la gente que tomen sus selfies y las pongan en el hashtag mas latinos Alejandro y por qué no nos acompañas a tomarnos una selfie en este momento y a decirle a toda esta gente que venga aquí a Andrés Carne de 3 porque aquí está la vibra como es sí o qué entonces ya saben muchachos Andrés Carne de 3 para que coman que pasen buenos y pues voy a tomar una selfie aquí aprovechando me tengo que ganar los traguitos Aicon Parking te ofrece la oportunidad de trabajo te invita a formar parte de nuestra compañía visitando nuestra página www.icomparking.com mira las opciones para iniciar tu carrera en la empresa que ha apoyado al latino por más de 4 décadas O también comunícate al 1-800-741-5108. No lo olvides, 1-800-741-5108. Únete a Icon Parking. La oportunidad de unirse a la compañía de parqueo de más seguridad laboral en la industria. Icon Parking. Teatro Restaurante Boulevard. Centro de negocios. Disposición especial para encuentros, conferencias, ruedas de prensa, eventos, business network, sonido y video. Paquetes especiales para toda ocasión. Fiestas privadas, reuniones sociales. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Ámbite familiar y comida explícita. Queens, New York. 8224 Norden Boulevard. 11-13-30. Mayores informes al 718-561-2797. Visítanos en www.teatro-restaurante-boulevard.com Una sonrisa bella y sana dice mucho de usted. Claro. Y aquí, en Elite Smile, en el 324 de la Morriz Amedio, en Elizabeth, New Jersey, les diseñamos esa sonrisa que usted se merece. Ortodoncia, coronas permanentes, tratamientos de conducto, odontología cosmética, limpiezas profundas, extracciones sin dolor y todo lo relativo a odontología. Porque usted se merece una sonrisa mejor. 908-355-0300 Hola amigos de Más Latinos, yo soy la doctora Claudia Rodríguez Peña, odontóloga general. En nuestro segmento de hoy vamos a hablar sobre el uso adecuado del hilo dental para darle respuesta a muchas de las preguntas que hemos tenido de los programas pasados. El hilo dental se debe utilizar mínimo dos veces al día. Lo más aconsejable es utilizarlo después del mediodía y en la noche, por supuesto, antes de dormir. Si fuera posible utilizarlo tres veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche, sería realmente lo ideal. Tengan en cuenta que cada vez que se usa el hilo dental, el hilo dental debe barrer la comida y la placa bacteriana que ha sido acumulada entre cada uno de los dientes. Vamos a darles una pequeña demostración. Cogemos una porción de hilo dental de buen tamaño y nos la vamos enredando, la vamos enrollando en cada uno de los dedos, un dedo de cada mano. Lo más importante cuando usemos el hilo dental es que necesitamos limpiar la superficie interproximal de cada diente. ¿Qué significa interproximal? Interproximal es la superficie que hay entre diente y diente, donde los dientes están unidos uno con otro. Ahí es donde necesitamos el uso del hilo dental. Primero limpiamos un lado, asegurándonos que el hilo entre debajo de la encía, sin lastimar la encía, por supuesto. Abrazamos uno de los dientes y limpiamos. Lo entramos en el mismo sitio y abrazamos el diente contiguo y limpiamos. Cuando vamos a limpiar las superficies posteriores, muchas veces es un poco difícil hacerlo con el uso del hilo dental, porque llevar allá las manos a algunos pacientes les queda un poco complicado. Para eso, estos aditamentos que tienen esos strips y estos pedacitos de hilo dental, como esta horquetica, son bastante, bastante útiles. Entramos la horqueta con el hilo dental entre diente y diente, abrazamos uno de los dientes y limpiamos. Lo introducimos nuevamente en el mismo espacio interdental, abrazamos el diente de adelante y limpiamos. No olvidemos que si usamos únicamente el cepillo dental, las superficies que están entre diente y diente se van a quedar sucias sin limpiarse. Agradecemos nuevamente todas sus preguntas y sus comentarios. Para más información, por favor, contáctenos directamente a Más Latinos o llámenos a nuestras oficinas en Elizabeth New Jersey al 908-355-0300. Estás viendo Más Latinos. Nosotros seguimos recorriendo muchos espacios aquí en Andrés Carne de 3 y ahora me encuentro en Birgarden con Steve. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Chévere, gracias por venir, gracias a ti también por estar con nosotros esta noche. Bueno, cuéntanos un poco sobre Birgarden. Claro, tenemos 25 líneas de cerveza, todas en Draft. Somos el primer Birgarden latino. Prácticamente en Nueva York nos dedicamos a nuestra comunidad y pues a experimentar con varios tipos de cerveza. Este domingo, obviamente, tenemos cerveza a un dólar. A un dólar. Sí, a un dólar. A veces la gente no nos cree, pero en verdad es a un dólar. Yo no me lo creería tampoco, pero... Hasta la noche y es happy hour todos los días. Tenemos paquetes de cinco dólares, tenemos beer pong, tenemos jenga, juegos. La familia está completamente invitada para llegar de día, pero en la noche se pone... ¿Desde qué horas puede venir la gente? A las cuatro de la tarde abrimos, a las cuatro. ¿Qué otras promociones tienen? Por ahí me contaron una un poco interesante. ¿Algo gratis? Sí, los miércoles, el miércoles que viene vamos a tener cervecita gratis. ¿Gratis? Totalmente. Totalmente gratis. Tenemos una promoción y hasta las ocho de la noche, si se portan bien, les tenemos una horita más. ¿Verdad? Hasta las nueve y pues ya tú sabes. Ahí en verdad yo no le pregunto a la gente qué pasa después de eso. Pero te invito este miércoles para cervecita gratis, en serio. Bueno, cuéntanos un poco del espacio con la música. ¿Cómo es acá? La música es un poquito lounge, más relajada o algo que tú te puedas divertir, algo que tú te puedas decir, te olvidaste de los billes. ¿Es la palabra correcta? Sí. Sí, te puedes olvidar de la renta, te puedes olvidar. Vienes aquí a entretenerte un ratito, es un ambiente más de camiseta y shorts y sneakers. No te dejes preocupar mucho en cómo, qué te van a decir. Más el relax. Bueno, entonces aprovecho y mando una invitación a todos nuestros televidentes que nos están viendo en este momento. Claro que sí, estamos en la 58 calle y Loren Hill. Estamos abajito del Norton Boulevard, abajo del cementerio. Pues sí, cuando deseen, todos los días, los siete de la semana, de cuatro hasta la tarde. Pues a veces cierro a las doce, cierro a las dos de la mañana. Depende de la emoción, de cómo está la gente. Depende de ti. Depende de cuándo vengas y lo quedamos tarde. Sí, señora. Bueno, Steven, muchas gracias por acompañarnos. Ustedes ya saben, tenemos cerveza, juegos y también música. Y hablando de música, nuestro siguiente invitado es uno de los DJs más influyentes en el sur de Florida y destacado por mantener sus ritmos latinos en todas sus presentaciones. Él es Pedro M. y está aquí en Más Latinos. ¿Alguien trajo carbón o no? ¿Alguien trajo carbón a la cafetera? Un poco de leña eso para el camino. Vamos a ayudar a tanquear el batimóvil para dar una vuelta por acá la ciudad, aquí en Florida. Para que conozca un poco de toda nuestra gente de dónde estamos, acá en Tampa. Y conversar un poquito más para que nos conozcan, un poquito más. Por si acaso, porque el que no sabe todavía, es Pedro M. De aquí en adelante, básicamente, seguir creciendo como artista, hacer lo más que puede hacer como artista. Bueno, yo la verdad, yo nunca lo he confesado antes en público. Yo la verdad, jamás pensé que las cosas iban a llegar hasta este punto. O sea, nada, es... Jamás me la imaginé, la verdad. Yo en un momento dado me puse metas. Y dije, si algún día llego a tocar en tal lugar, que no, es de mi sueño, mi meta, hasta ahí llego. No más. Ahora se viene una firma nueva con una agencia en Europa que me acaba de firmar, que se llama One Music de Barcelona, de España. Que representan a Armin Van Buren, a Andrew Rayel, a Sandra y James y a Ryan Marciano, a Fire Beats. Varios más. Este es bien grande, la verdad, y estoy bien contento con eso, porque es una capacitación ahora para Europa que es enorme. Y tampoco me la esperaba, me la ofrecieron. Están interesados y dije, bueno, pues, claro, de una. Y ahora volvemos para Europa. Vamos a estar allá por Barcelona otra vez. Y, bueno, todo eso ha sido una bola de nieve, como le dije, ¿no? O sea, una cosa que iba avanzando exponencialmente y, gracias a Dios, ¿no? O sea, sin embarrarla, tratar de no embarrarla, no. Embarrarla lo más posible. Pero, ¿no? Y todo eso también contribuyó con el track que salió el año pasado, ¿no? Que salió en el sello, el label, este, Noir, que es uno de los sellos de Tech House más grande del mundo. Y en Noir se lanzaron ese disco que se llamaba Earth, junto con un colega mío de allá de Europa que se llama Zapp, DJ Zapp. Y con Zapp lanzamos ese track que llegó, pues, al puesto 23 en Beatport. Y ahí eso reventó en Europa y eso ha sido parte de la catapulta a donde hemos llegado hoy, ¿no? La música andando, pero lo que mantiene la escena real andando, son los que están ahí en la lucha día a día, ¿no? Y en producción y en lanzamiento, en lanzamiento de música. Hay gente que, la verdad, al final, la gente debe estar conmovido. Son la gente que va a determinar quiénes son los que se quedan y quiénes son los que, pasajeros, van a llegar y se van a ir. Así de simple. Como todo lo demás, hay cosas que pasan de moda y hay otras cosas que nunca pasan de moda, ¿no? Como las cosas clásicas o las cosas tradicionales, nunca van a pasar de moda. Pueden ser un poco mejoradas, pueden ser un poco tocadas para que sea un mejor producto, pero nunca se van a ir. ¿No? Y hay otras cosas que son puro aire caliente, nada más. No traen nada de sustancia, nada de trash. Y hace como los muchos DJs que vienen en ese, ¿no? Artistas que vienen en ese baile que vienen, al año se van, van a desaparecer el mapa. Por mi lado, yo la verdad, empujo por la segunda parte, que es la parte de, ¿no? De que, lo clásico, ¿no? En este caso, por ejemplo, el house. Género con house como género. Seguir educando a la gente para que sepan que ese género ha estado aquí desde el año 80, que se yo, por ahí. Y que va a continuar, no se va a ir a ningún lado. Todo lo demás va a subir y bajar y va a seguir, ¿no? Con la Macarena, va a hacer modas. La idea es que ese es el género, ese ahí va a quedar todo la vida. Para la gente que lo sepa, por eso. A cause de sonor, y cuando yo marcho, dans la vallée, dans l'ombre, de l'amour, je ne pense que un man, quand tu, pas avec moi, je ne pense que un man, y continuamos en Andrés, carne de tres, en un día maravilloso que hemos vivido todo el equipo de Más Latinos. Alex, cuénteme cómo le ha pasado hoy. No, espectacular. Estoy asombrado. El servicio, los cocteles, la buena energía, la buena vibra. Le ha pasado de maravilla. Y más aún, porque Jessica nos tiene un plato especial de la casa que nos quiere hablar sobre esto. Y yo quiero saber, ¿dónde está el plato, Jessica? Que tengo mucha hambre. Bueno, pues este plato se llama la tejarilla. Y como pueden ver, tiene chuleta, tiene pollo a la parrilla, tiene chicharrón, tiene chorizo, tiene tostones, tiene arepitas. Tiene de todo, Jessica, tiene de todo. Oiga, yo le veo a usted metiéndole la mano a eso. Yo estoy que le meto la mano, yo. Bueno, espérese, espérese un momentico. Jessica, cuéntenos, ¿qué más servicios tiene Andrés Carné de Tres? Bueno, pues de lunes a viernes estamos abiertos desde las 4 de la tarde y los sábados y los domingos desde mediodía. También los lunes tenemos margaritas gratis y los jueves tenemos ladies night desde las 9 de la noche hasta medianoche. No le cuente todas esas cosas a ese muchacho porque no lo sacan de acá. Tienen que sacarlo con abogado. Bueno, señores, usted ya sabe cuáles son las redes sociales. Cuéntenme, por favor. Claro, no se les olvide seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales como Más Latinos. Y si se pierden algún episodio, fácil, van a YouTube, buscan el Más Latinos y ahí ven el episodio que se perdieron. Ya lo saben, tienen que seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook, todas las redes sociales porque estamos haciendo muchas cosas. ¿Vamos a comerciales o algo para acotar? No sin antes, tómanos el selfie del día. Y recuerden, se toman su selfie con el hashtag Más Latinos de qué parte de Nueva York nos manda la foto y pueden concursar para estar en la noche aquí en Más Latinos, con el grupo, en este lugar tan exitoso y un montón de solteronas que eso le dicen a la Margarita, es que solteronas, ajá de María. Así que vámonos con el selfie y a comerse de hijo. Ya regresamos. Icon Parking te ofrece la oportunidad de trabajo. Te invita a formar parte de nuestra compañía visitando nuestra página www.iconparking.com Mira las opciones para iniciar tu carrera en la empresa que ha apoyado al latino por más de cuatro décadas. O también comunícate al 1-800-741-5108. No lo olvides, 1-800-741-5108. Únete a Icon Parking. La oportunidad de unirse a la compañía de parqueo de más seguridad laboral en la industria. Icon Parking. Teatro Restaurante Boulevard Centro de Negocios Disposición especial para encuentros, conferencias, ruedas de prensa, eventos, business network, sonido y video. Paquetes especiales para toda ocasión. Fiestas privadas, reuniones sociales. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Ámbito familiar y comida explícita. Queens, New York. 8224 Northern Boulevard. 11-13-30. Mayores informes al 718-561-2797. Visítanos en www.teatrorestauranteboulevard.com Una sonrisa bella y sana dice mucho de usted. Claro, y aquí en Elite Smile, en el 324 de la Morriz Amedio, en Elizabeth, New Jersey, les diseñamos esa sonrisa que usted se merece. Ortodoncia, coronas permanentes, tratamientos de conducto, odontología cosmética, limpiezas profundas, extracciones sin dolor, y todo lo relativo a odontología. Porque usted se merece una sonrisa mejor. 908-355-0300 Para usted, ¿qué significa la palabra latino? Bueno, pues significa ser gente trabajadora, gente que viene a dar lo mejor de sí mismo, y pues eso es lo que estamos haciendo aquí todos los latinos. Venimos a traer nuestras costumbres, nuestra música, nuestra gastronomía, y sobre todo nuestro trabajo, y venimos a contribuir todos aquí a esta sociedad norteamericana. ¿Cuál es su experiencia de trabajar con todos los latinos? Nuestra experiencia es que ahora los hispanos de Nueva York, en todo el estado, yo represento los 26 cámaras de comercio en todo el estado, 80 mil miembros. Nuestra misión es ayudar a los negociantes hispanos. Primero que todo, un saludo muy grande para todos ustedes, demás latinos. Aquí está el Maui, the citizen of the world. Pues los latinos son personas emprendedoras, con mucho empuje, con ganas de salir adelante, personas que no se barran ante ninguna circunstancia, y con mucho carácter, con mucha personalidad y cultura. Y sigue desfilando el talento latino por nuestra carpeta roja, señores, Cris Santiago. Cris, cuéntanos de tus planes. Bueno, aquí estamos, feliz y contento de estar aquí en Más Latino, así que primero que todo, le doy las gracias por haberme invitado acá, así que vengo con mucha energía desde Miami a compartir con ustedes mis planes. Gracias por acompañarnos esta noche, ¿qué nos puede decir acerca de tu carrera? Bueno, mi carrera es una de las cosas que más amo, me encanta hacer lo que es películas, más que nada mi tema es ayudar a personas, mucho hasta latinos, para poder hacerlo reflexionar. Esto es el programa que llegará a sus casas con ustedes Más Latino. Mucha emoción, mucha emoción. Esto es Más Latino, bienvenidos mi gente. Gracias a todos por venir, esto ha sido Más Latinos. Nuestra primera invitada es una de las más reconocidas en el mundo, pues ella es Paulina Vega, Mitsudiverso. Bueno, Cristian, ¿por qué no nos cuentas un poco de esa actividad del DJ y cómo se destaca en el latino? ¿Qué mensaje le podríamos dar a estas personas que siempre son amargadas, en cuestión de que cualquier problema lo vuelven como que la vida no tiene sentido? Y hay muchas personas que pasa cualquier cosa familiar y lastimosamente no lo saben tomar. Una persona como tú, que sos un berraco, ¿qué palabras les podrías decir a estas personas? Bueno, que hay que mirar siempre tan fuerte, aunque lo había visto aquí, hay que disfrutar y encontrar la felicidad. Y hay que siempre mirar para adelante, y para adelante es para allá. ¡Gracias!